En una aislada zona del norte del Brasil está el remoto pueblo de Mucuem. Aquí, la familia Nascimento está siempre ocupada con dos bebitas. La nieta Dichantina, de 18 meses, juega con las gallinas en el patio, mientras su tía Odenet la observa sentada. Pero Odenet no es una lactante común. Increíblemente, tiene 31 años. Está atrapada en el cuerpo y la mente de un bebé. Odenet sufre de un caso muy severo de hipertiroidismo congénito. Eso significa que nació con un escaso nivel de hormona tiroides. La hormona tiroides es responsable del metabolismo. Cuando no se tiene, se produce una hibernación como una tortuga en invierno. El cuerpo de Odenet ha estado hibernando desde que tenía dos años de edad. No ha crecido o se ha desarrollado mentalmente desde entonces. A pesar de las numerosas visitas a los centros médicos, solo cuando tenía ocho años un doctor local pudo diagnosticar su condición. Por desgracia, él dijo que ya era tarde para ayudar a Odenet. Le dijeron a la familia que si Odenet hubiera seguido un tratamiento muy simple, solo unas semanas después de su nacimiento, ella habría tenido una vida normal. Si un bebé no es tratado a tiempo, por desgracia sucede que crecerá con una inteligencia reducida y con dificultades para moverse solo.